6 con 53, una nueva proeza médica se realizó en el Instituto Nacional del Niño en Breña. Esto a pocas horas de celebrarse su aniversario número 88. Un menor de 15 años, quien tras padecer de un severo problema al corazón, hoy siente que volvió a nacer gracias a una exitosa intervención. El pequeño Jeremy volvió a sonreír, tras su tercera intervención al corazón, por una cardiopatía compleja. A sus dos meses de nacido pasó por una sala de operaciones, luego a los dos años de edad y ahora a los 15. Siente que ha vuelto a nacer gracias a los especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Jeremy nació con una cardiopatía compleja, aquellas que significan tener más de un defecto en el corazón. Esta cardiopatía compleja es atresia pulmonar con ventrículo húmico. Según su madre, se agitaba en todo momento. Llevaba una vida sedentaria. Había mucho cuidado por parte de sus familiares. En el colegio estuvo alejado de los deportes y otras actividades. Hoy, poco a poco, podrá ir recorporándose a ellos. Cuando era pequeño se agitaba antes de hacer la cirugía, se ponía cianótico, él no hace educación física. ¿Es de deporte, obviamente? Nada de deporte, nada. Lo traje a consultorio acá y en las consultas ya me dijeron que ya le tenía que hacer la cirugía. Unos 8.000 menores nacen cada año con cardiopatías congénitas y complejas. De esa cifra, al menos 1.500 requieren cirugías cardíacas para salvar sus vidas, como fue el caso de Jeremy, cuyo mayor deseo siempre fue seguir viviendo con un corazón sano. Estamos viendo cardiopatías complejas y, gracias a Dios, los resultados son bastante buenos y él es un ejemplo de lo que está sucediendo en esta institución. El futuro para él, yo creo que es un futuro promisor. Sus padres siempre lo acompañaron y rezaron todos los días para su pronta mejoría. Jeremy es un gran degoto del Señor de los Milagros. Quiero agradecer a los cirujanos que me han dado una oportunidad para seguir viviendo. ¿Ustedes, señor? Sí. Esta vez no podíamos ir a su presencia porque estaba acá. ¿Siempre ha sido? Sí. Esta es una proeza médica de los especialistas del Instituto Nacional del Niño en Breña. Al haber logrado salvar la vida de Jeremy, quien fue sometido a una operación delicada y de alto riesgo, hoy volvió a nacer al lado de su familia. Felicitaciones al cuerpo médico. Realmente extraordinario resultado. Salvar vives. Sí, 6 y 56. Nos vamos ahora hasta ahí.